Iniciamos este bloque con las informaciones del arte y el espectáculo con nuestra compañera Alicia Torres. Alicia, muy buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos. Esta noche iniciamos nuestra sección de espectáculos con Walt Disney Company que donará 500 mil dólares para organismos internacionales en México tras los terremotos ocurridos en los pasados días. La donación llegará a Cruz Roja Mexicana, Save the Children y UNICEF que han hecho trabajos de recuperación en este país. Continuamos con la actriz Sofía Vergara quien sigue encabezando la lista de actrices mejores pagadas en televisión. La actriz colombiana encabeza por sexto año consecutivo la lista de las actrices de televisión mejores pagadas en los Estados Unidos tras haber ganado 41,5 millones de dólares el año pasado según la revista Forbes. Y seguimos con los hot en la tinzón de esta última semana. Iniciamos con la posición número tres con Escápate conmigo de We Think Featuring Ozuna. La canción que ocupa la posición número dos es mi gente de J Balvin y Willie Williams. Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber se ganan la posición número uno con Despacito en los hot de Latin son billboard de esta última semana. Pasamos ahora a los dominicanos nominados al Latin Grammy 2017. Hasta el momento son 11 los dominicanos nominados al Latin Grammy que será el 16 de noviembre a través de la cadena Univisión y será realizada en el Grand Garden Arena en Las Vegas. Vicente García fue el dominicano con más nominaciones al Latin Grammy con cuatro menciones seguido por Prince Royce con dos, entre otros artistas dominicanos. Hasta aquí nuestro segmento de los espectáculos deseándoles a todos feliz resto de la noche. Muchísimas gracias Alicia y esta nuestra pregunta se justifican los aumentos de precios de la carne de pollo y rubros agrícolas. Revisamos sus respuestas a través de nuestros usuarios de Facebook. Juana de la Cruz dice claro que no se justifica todos los días los precios de la canasta familiar está más cara y pregunto si es que desapareció el control de precios o ya no funciona. Luisa Irene Pérez dice no lo que pasa es que existen seres sin corazón y sin sensibilidad. David Mota dice no es no se justifica los comerciantes como siempre sacando provecho de la situación y los pobres como siempre quienes pagamos las consecuencias. Revisamos nuestros usuarios de Instagram. La Llobeta dice todo lo sube y lo bueno menos lo surto. Rayita Bajo Coronado dice jamás aquí por nada suben los precios de la canasta familiar lo que no hacen es rebajarla. Revisamos nuestra pregunta en Twitter. Ahí tenemos los resultados. El 12 por ciento está de acuerdo mientras que el 88 por ciento dice no estar de acuerdo. Con sus opiniones ponemos punto final a la presente emisión de Noticias Telemicro. Gracias por hacernos su referencia informativa. Julieta Aria se despide hasta mañana. Muy buenas noches. Estás viendo Telemicro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!